Soledad sobre ruinas Sangre en el trigo, rojo y amarillo Manantial del veneno, escudo heridas Cinco siglos igual Libertad sin galope, banderas rotas Soberbia y mentiras Medallas de oro y plata Contra esperanzas Cinco siglos igual En esta parte de la tierra La historia se cayó Como se caen las piedras Aun las que tocan el cielo No es tan cerca del sol No es tan cerca del sol Desamor, desencuentro Perdón y olvido Cuerpo con mineral Pueblos trabajadores Infancias pobres Cinco siglos igual Lealtad sobre tumbas Piedra sagrada Piedra sagrada Dios no alcanzó a llorar Sueño largo del mal Hijos de nadie Cinco siglos igual Muerte contra la vida Muerte contra la vida La historia se cayó La historia se cayó Como se caen las piedras Aun las que tocan el cielo O es tan cerca del sol O es tan cerca del sol Es tinieblas con flores Revoluciones Y aunque muchos no están Nunca nadie pensó Besarte los pies Cinco siglos igual Cuidre où os cambios ¡Guafete Cuidre que Chor Cierre Cuidre Gracias por ver el video.